Mañana con mucho frío, mediodía, agradable, parece que al fin del otoño se va a mantener estable. Ya pasó el fin de largo y lo comprobé yo mismo, andando por la ciudad no hubo mucho turismo. Docente Paso de Indio, Altura Dica Meguino, falleció en un fuerte choque en la Ruta 25. Tenía 36 años y por este choque grosso quedó el otro imputado por homicidio culposo. Entre Puyén y El Hoyo, de frente dos más chocados, pero ambos conductores estaban alcoholizados. Ocurrió en calle Alvear, motorjón estacionado, otro borracho al volante lo chocó y quedó incrustado. En la Plaza San Martín, este no era bebedor, lo denunció una chica por ser un acosador. El pibe, 16 años, la siguió en todo momento, por eso es que le dictaron prohibición de acercamiento. La cosa no quedó ahí, el muchacho decidido, continuó la persecución y terminó detenido. Movido en lo policial, el fin de largo ha pasado, y hay mucho más por contar, pero el tiempo ha terminado. 1892, una poeta nacía, en Capresca, País de Sus, de Suiza, veía la luz Alfonsina. Por eso, la mezcla de hoy, trago Alfonsina y el mar, pasás la segunda copa, no te va a poder parar, señor Navarro. Te vas Alfonsina.